La Mañana Cuando el vuelo tu capote pinta a Verónica el trote y el toro de red donde Parece la maestranza, una academia de danza y un cortijo de jereí Y cuando la agua del toro manzar trae grana y oro como saltando un clave Y en tus brazos soñadores y alfileres de colores Yole, yole, y un ole con ole y ole Como un recanatero se mece tu cuerpo entero Y un fraque pa' vas a hervure Y el vuelo de tu muleta Y el verso de un poeta que quiere hacer un bebé Y el bronce de la cultura del toro por la cintura Y en tu manita un clave Y en tus brazos soñadores y alfileres de colores Y ole, y ole, y ole Y un ole con ole y ole Y un ole con ole y ole Y un ole, ole, ole Y un ole quiere cose Y un ole, ole, ole